Es una carretera muy peligrosa y que hoy se hace menos peligrosa porque es una carretera de montaña, pero ya con tres vías en los lugares más necesarios. Por lo tanto, creo que es un gran aporte al desarrollo económico, turístico, transporte y que finalmente los mocanos van a tener un acceso rápido al mar y también la producción agrícola, señores, que hay e integra la provincia, integra la provincia de una manera efectiva y eficiente. Y el presidente más que yo conoce cada recodo de esta carretera, lo que había sido y lo que hoy se ha convertido y se ha transformado esta vía de unos 40 kilómetros que une todas estas comunidades y que, como decía Doña Juana, es una carretera que en sus inicios los propios comunitarios a fuerza de pico y de pala abrieron una trocha para comunicar toda esa parte de la cordillera septentrional.